La crianza de los hijos es difícil y aún más cuando adoptas a una criatura. Este es el argumento inicial de uno de los clásicos del cine de animación que el Chano ha recuperado de las cintas VHS del videoclub de su cuñado Alfonso. ¿Qué? ¿Por qué lo ha hecho? Porque el caletero está sentimental y echa de menos la etapa aquella en la que sus hijos eran pequeños y estaban asarbajados como el protagonista de la película de hoy. Madres, padres, señoras y señores, comienza aquí el chanálisis de El Libro de la Selva. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Buenas tardes a todos. Comenzamos aquí un día más el chanálisis que en el día de hoy está dedicado a una película del género de los dibujos animados, concretamente, como ha dicho Charo, El Libro de la Selva, del año 67, el mismo año que nacimos el Yu 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 y que fue el primer largometraje de Disney después de que Walt Disney se reuniera con Chanquete y posteriormente entrará en la nómina de Pescanova en el departamento de Congelado. Walt Disney la espichó durante el rodaje. No debemos confundir esta película del Libro de la Selva clásica que hoy analizamos con otra versión del mismo nombre que se estrenó en el 2016 con Persona Humana. Eso tuvo menos éxito que un concierto de David Bustamante en Kenia, pero esto fue un fracaso porque Disney me rechazó a mí un proyecto muy bonito. ¿Sí? Antes del 2016 yo le mandé a la factoría a Disney para hacer una versión muy caletera del Libro de la Selva donde se narraba la historia del niño Mowgli que se llamaba Monchi, pero no era de Sevilla. Era un niño Monchi que se perdió en la caleta y era un niño que lo abandona a su madre en la caleta de chico y allí lo adoptan y lo crían en un banco de caballas. Y un atún gordo de barbete, en vez de loso, un atún gordo de barbate. ¿Y se perdió en la caleta de un niño? El que sí lo abandonaron. Ah, que lo abandonaron. El que quería comérselo en vez de un tigre era un cazón y esta película se iba a llamar El Libro de la Melba, que era más marinera. ¡Qué buena! Canutera, canutera. El Libro de la Melba, canutera. Y Disney me dijo que no y me la cagó hasta el corbejón, pero bueno. La película que hoy analizamos, el Libro de la Selva del año 67, se inicia en la India en el año 1881. Está ambientada. La película la narra Bagheera. Bagheera. Una pantera negra, porque en vez de ser una pantera negra hubiera sido una pantera rosa, se lo hubiera comido a un indio para desayunar con un descafé y nada de máquina. Y se acababa la película nada más que empezar. El Libro de la Selva, llega un indio y dice una pantera rosa, vamos a un descafé y nada de la comida y se acabó la película. Y la pantera Bagheera cuenta el momento en el que se encuentra un bebé humano abandonado en mitad de la selva vivo, que eso es más difícil que ver un viejo pelirrojo con la película de la selva, estaba niño vivo. La pantera no se la puede quedar y le engargó al niño a una manada de lobos, amigos suyos que lo crían y lo adoptan como uno de sus hijos, pero con menos pelo. Y varios años después, Mowgli, Mowgli, que así se llama la criatura. ¿No era Monchi? No, esa es la versión que se marcha. Mowgli es un niño raro que vive feliz y tranquilo en la jungla junto a sus hermanos y manada y padre adoptivo. Y dice, claro, el niño tiene que salir raro porque vivía con lobos, va a cuatro patas y a huyas. Y en vez de la pantera, el niño se lo encuentra una señora de Utrera en la puerta de una fábrica de mostraciones. Mowgli hubiera hecho la comunión este año y hubiera sido una persona muy enorme, pero estaba hablando de un niño salvajado. Pero una noche los lobos, liderados por Aquela, que se llama así, hacen una junta de vecinos. Los lobos ahí se reúnen en la junta de vecinos, a la que también asiste la pantera Baguera, que era el presidente de la comunidad. Porque un lobo quería, la junta de vecinos, porque un lobo quería poner una antena parabólica en la puerta de la piedra para ver la final en el falla a la comparsa, hombre, el lobo de Enrique Villegas. Y los lobos votan en contra, aquí no queremos carnaval. Qué malaje. Pero en esa junta también sale la colación que a la selva ha regresado Cherekan, que es un tigre asesino al que el último presidente de la comunidad lo echó, porque debía 14 recibos. Y el tigre busca venganza para cualquier humano que se le cruce y de camino a la selva el tigre se come a tres viejas que están comprando churros en Bombay. ¿Por qué la vieja, pobre? La coge de imprevista. Se come a tres carteros de Carcuta. Y claro, los lobos saben que eso supone una amenaza para Mowgli, al que los lobos apuntan al ocaso, por si acaso, o apuntan al niño, por si acaso, porque saben que el tigre va a ir por el niño. Entonces los lobos deciden en la junta de vecinos, por si esta vota a favor y uno en contra, que el que votó en contra fue el lobo que no dejaron poner la parabólica. Se rebotó y se podía marcar el parabólico, votó que no. Que lo mejor es que Mowgli abandone la manada y lo matriculen, dicen los lobos, en los salesianos de Cádiz. ¿Por qué? Dicen, porque allí no hay tigre. Bueno. Bueno, puede haber alguien oliendo a tigre en el corruce de coro, te va a dar un paso, pero no es lo mismo. Entonces, dicen los niños Mowgli a los salesianos a Cádiz. Y entonces, la misma noche, la pantera y Mowgli parten hacia Cádiz y, cansados, trepan a un árbol para dormir. Mowgli dice que no quiere, yo no me quiero ir a Cádiz, Paquita. Yo no me quiero ir a Cádiz, ¿por qué, Mowgli? Dice, porque allí lo único que hay de lobo es un pasodobl que escribió Martínez Hare, el año de calabaza, que empezaba el lobo. ¿Está acuerdo? No, no, yo he escuchado cantando. Sí, dice, al lado de mi casa rondando pa' un lobo. Esto sí le gustaba a Mowgli, esto sí le gustaba a Mowgli, que Mowgli incluso cuando escucha el pasodobl de Baguera, llama a Ángel Subiela, pa' donde le quedaba el piso ese, a donde hay lobo en Cádiz. Incluso mientras Mowgli llama a Martínez Hare, Martínez, Martínez Hare, algún por tu piso, hay algún asarquilapiso que cae el lobo y dice, pero claro, una serpiente trata de comerse al niño en ese mismo momento. Uy, la serpiente. Pero Baguera lo salva. Y al día siguiente Mowgli se despierta por el ruido que hacía una gigantesca manada de elefante, que si el yuyu se queda por el vecino del corto de Césped, fíjate tú el ruido que puede hacer a las ocho de la mañana una manada de elefante. Eso hace más ruido que un sordo con una bandereta en Nochebuena. ¿Perdón? Que un sordo con una bandereta en Nochebuena. Como él no se entera, porque también... ¡Cállate, Juan! ¡Dándolo todo, dándolo todo! ¡Cállate, Juan! ¡Cállate, Juan! Y el líder de la manada de los elefantes es el coronel Hattie, que está muy encariñado con su niño chico, que a su vez, el niño chico, el elefante pequeñito, hace una amistad muy grande con Mowgli. ¡Ay, claro! Porque Mowgli ve al elefante con esas pedazos de orejas y dice, perdón, ¿tú eres el rey Carlos? No, yo soy de otras... El coronel lo saca de su error y dice, pero aquí no queremos humanos. Y después de eso, Baguera y Mowgli se pelean por el asunto de Iacadi, porque la Pantera insiste en que Mowgli vaya a Cádiz, el niño no quiere, porque se ha llevado una decisión cuando Martínez Aries, que le cogió el teléfono, ha dicho que lo del lobo era una metáfora, que esto no era... Y Mowgli dice que, mira, Baguera, yo si me tengo que ir para allá, mejor me voy a Jerez, que hay zoológico. Ah, claro, es verdad, es verdad. Que por lo menos ya hay bicho. Hay bicho. Y bueno, y se va para allá. Y ya, Caminito de Jerez, Mowgli conoce a Balú. ¡Ay, sí! El oso Balú, un oso que trabaja menos que la Jerez de la Guardia de los Kennedy, que el oso se pasa todo el día cantando, bailando, comiendo y sin hacer ni el huevo. Y el oso le enseña a Mowgli a pelear y a rugir, y cuando escucha ese rugido, la Pantera Baguera regresa al creerse que el niño está en peligro, pero se sorprende a ver que Mowgli está con el oso Balú y que los ruidos son eructos, que se ha pegado el oso, después de tomar su litro de Cruz Campo fresquito. Ah, también le daba la Cruz Campo con el oso. Ahora te contaré lo del oso y el oso era para verlo. Entonces la Pantera le dice a Balú, mira, hay que llevarle al niño a Cádiz, pero sin decir la razón. Pero claro, Mowgli quiere quedarse con el oso porque Balú tiene la cintura nueva de no doblarla. Balú, pinzamiento cero de las lumbares, y el niño dice que eso es vida y que trabaje un romano. Entonces el niño, como Balú no la dobla, pues entonces el niño se quiere quedar con Balú en vez de Isaac Cádiz. Y el oso Balú le enseña a Mowgli cómo sobrevivir en la selva cantando la canción Lo Más Vital. Entonces, buscan lo más vital, lo más esencial, lo preciso, pan no trapa. El oso, había que verlo, el oso lleva apuntado al INEM del año 70 años antes. Por eso iba tan contento siempre. Claro, pero hubo un descuido del oso Balú que estaba rellenando los papeles para pedir ayuda a familia. Eso lo pedía todo, la ayuda familiar, la renta vital mínima, la ayuda por familias numerosas de uno solo. ¿Fieres lo que pedía el oso? Unos monos secuestran a Mowgli. Y Balú intenta rescatarlo porque sabe que los monos tienen más peligro que un tiroteo en un ascenso. Los monos son... ¿Perdón? Los monos son animales de dedo fácil y claro, y Balú... Y Balú el oso se cae por un barranco y se va a la mutua. El oso se cae, el oso se cae, que no la doblaba, y se cae por un barranco y se va a la mutua a pedir la baja laboral. Porque el oso era un experto en vivir... Balú era un experto en vivir el cuento sin doblarla. Y entonces, después de rellenar la solicitud, Balú llama a Bagheera y los dos van a la ruina donde los monos se han llevado a Mowgli. En la ruina vive el rey Lui, ¿os acordáis? Un gorrancután que le ofrece a Mowgli un trato para quedarse en la selva. Lui dice, lo cuidará a cambio de que Mowgli le diga cómo hacer fuego, porque el mono fuma. ¿El mono? Fuma y bebe, fuma y bebe. Un primo suyo, que era mono de Gibraltar, le trajo 500 cartones de Ducados, pero no le trajo a Mechero. Y le dijo, ¿qué dice? Vaya fascínio. ¿Qué dice? ¿Qué hago yo, Luis? Me ha olvidado, te trajo los cartones, pero te va a quedar encima, pero no tiene fuego. Y entonces el mono tiene un cartón, le ha dicho, tiene un mono, que fuma, y está loco por encontrar a alguien que le enseñe ese fuego. Pero fuma negro, ¿no? Claro, el Ducado, lo que tengo que tener. Con dos piedras. Pero no sabía, el mono no sabía. Y entonces le dice a Mowgli que si lo enseña a hacer fuego, pues lo libera. Pero Mowgli no sabía hacer fuego y el mono, Luis, pues coge un cabreo gordo y en ese momento llega la Pantera y Balú y rescatan al niño y derruban el Palacio del Modo. Pero, por la noche, la Pantera intenta convencer a Balú, le dice al oso, al niño, a Mowgli, y te insisto, Balú, hay que llevárselo a Cádiz. Tú te tienes que llevar a Cádiz. Y el oso dice, yo no quiero ir a Cádiz, Bagheera, porque yo me he enterado, fíjate el oso como era, que van a rehabilitar el edificio de embarcarse, no vaya a ser que haga falta, mano de obra y me cojan a mí. El oso, el oso, lo que no quería, no doblarlo. Lo tenía claro. Pero Bagheera dice, mira, te voy a hablar en plata, Balú, al oso hay que llevárselo a Cádiz, porque al niño lo busca el tigre, Shere Khan, para hacerse un serranito poco hecho. Y entonces ya Balú dice, hay que llevárselo, porque esto corre peligro. Balú se va con Mowgli y le dice, mira, Mowgli, los tenemos que ir a Cádiz. Pero Mowgli ya tenía claro que quería irse a Jerez. Y entonces el niño huye, porque no quería ir a Cádiz, que dice Jerez, él le tiraba la feria del caballo. Es los animales, los animales. Y entonces el niño, Mowgli perdido, Mowgli está más perdido, ocupa un jacuzzi y como no lo pueden encontrar en la pantera, se encuentran con los elefantes para encontrar al niño. Pero el tigre, el tigre se entera de todo y va a buscar al niño. Pero Mowgli tiene una caraja muy gorda y cae otra vez en mano de la serpiente, que se lo quiso comer una vez y se lo comía otra. Y la serpiente intenta comérselo de nuevo, pero el tigre le dice si ha visto a Mowgli. ¿Tú has visto a Mowgli? Dice a serpiente, a serpiente, a la lengua. Yo no, yo no. Pero sin querer suelta a Mowgli, que logra escapar. Mowgli logra escapar y llega a la fuera de la cerveza y se encuentra con dos buitres. Este chaval estaba vivo de milagro, se escapa de un tigre o de una serpiente y ahora se hace amigo de dos buitres. Ni yo de una caraja, vamos. Ni yo de un ángel, vamos. Pero bueno, tiene hasta suerte el chaval, porque los buitres se hacen amigos de él, como alguno que yo conozco en Canabal. Tiene el labio el chaval. Pero llega otra vez el tigre, llega el tigre, llega Shere Khan, el tigre estaba pasando más hambre que el peluquero de los Vigis. El peluquero de los Vigis que llevaba años sin cobrar. Ni las puntas, ni las puntas. Y entonces, ni las puntas, te hago algo, te hago algo, Barry, no, estoy bien. Déjalo, déjalo. Está bien, llega a aparecer Yeti, otro Dita, el peluquero de los Vigis. Y entonces, pues claro, el tigre estaba loco porque al niño tenía hambre. Y cuando a Mowgli se le estaba poniendo ya cara de filetito de lomo gordo, aparece el oso Balú y lo agarra por la cola. Y entonces los buitres salvan a Mowgli, pero el tigre deja gravemente herido al oso Balú. El oso Balú y el oso se levanta y gravemente herido y el oso se va para la mutua a Cepello. No pierdo oportunidad, ¿eh? No pierdo. No perdía una para impedir la incapacidad laboral parcial con el 100% de jubilación. Balú era... ¿Pero quiere que sea a Cepello? A Cepello, a Cepello, mafre, a todo iba. El oso Balú no pensaba en otra cosa. Y Balú dice que no se va de allí hasta que no les ha venido un tribunal médico. Y en ese momento se desata una tormenta eléctrica y un rayo cae en un árbol que empieza a arder. Y los buitres, que son animales chivatos, le dicen a Mowgli que el único punto débil del tigre es el fuego. Dice el jerecán de fuego y es como si el yuyu hubiera jurado el falla. Y entonces Mowgli coge una rama ardiendo y se le amarra al tigre a la cola. Y claro, sale ese tigre corriendo, ardiendo, mientras que Mowgli le canta con la mano en el pecho la presentación de la comparsa a fuego vivo. Que dice, y al amanecer, consumido en llama, entrefato fuego, despierta mi arma. Está cantando mucho ya. Y el tigre dice, y el tigre dice, bacana, va, estoy ya hora, que me estoy quemando. Y el tigre huye quemándose, pero antes golpea otra vez gravemente al oso Balú que queda tendido en el suelo. Y tras la derrota y huida de sherecán, Mowgli se acerca a Balú y llega Baguida y dice, todo el mundo pensaba que el oso había muerto. Pero cuando se acercan, se acercan y te dice, Balú, ¿cómo estás? Y lo primero que es vos, el oso, le dice, la soluta. ¿Qué está diciendo Balú? La soluta. Si con esto no me la dan, que venga yo y lo vea. El oso era, Balú era lo más vital. La renta vital, decía el oso. Cualquier ayuda que pedía era buena. Y entonces cuando Balú se incorpora, Mowgli y Baguida y el oso ven que en la orilla del río hay una niña. Hay una niña india cantando por camarón. Ah, sí, por camarón. La niña estaba en el río, limpia el agua del río, limpia el cariño mío. Y la niña, y la niña, y como la agua. Tú no eres india, sí, pero... Y entonces, la niña llama la atención de Mowgli, que desde que se hizo a Jerez, desde que se hizo a Jerez, a Mowgli le interesaba al flamenco y dice, ¿qué hace la niña? Y resulta que la niña era una niña de la India, pero era de la peña flamenca a la bulería de Jerez. Y ya ahí Mowgli muere con la niña. Y entonces Baguida, la pantera, intenta retenerlo diciendo, Mowgli, no te vayas. Cuando ya el cruz aparece con la niña, Jerez, la pantera diciendo, Mowgli, no te vayas, no te vayas, que soy yo. Mowgli mira para atrás y dice, la pantera, la pantera. Y Mowgli, la paquera, la paquera, que dice, la paquera está en Jerez, tú eres un impostor. Y así es como Mowgli se quedó en Jerez de la frontera, donde Mowgli tuvo descendencia. Ah, sí. Y Jerez ha hecho, estamos hablando del año 1800 y pico, Mowgli ha hecho descendencia. Y por eso, años más tarde, el Yuyuk no se asomó de mariquilla, que es Jerez, y por eso a los niños le salieron Mowgli. De ahí viene la historia. De ahí viene la descendencia. De la descendencia, como el Yuyuk le dice a los niños, los Mowgli, pues eso es de que el niño Mowgli, hace el año 1800, llegó a Jerez, a la peña de la bulería. Esto no es un final. O sea, que el niño Mowgli es familia política del Yuyuk, ¿no? Y la película, no perderse esto, termina con el oso Balú y la pantera, diciendo que cuidaron muy bien al niño, y sé que bien lo hemos hecho, lo vamos a dar tigre. Y los dos animales cantan lo más vital, la renta más vital, por bulería, por bulería, mientras sale el capullo de Jerez haciendo Tarzán, colgando una liana, una cosa preciosa, colgándose del campanario de la catedral. ¡El campanario! Ese capullo de renta para rabo. ¡Oh, la cosa más bonita! ¡Qué zampa! ¡Qué peliculón! El libro de la serba. Y ese oso Balú que no... Ese oso Balú que trabajaba menos. Con la mutua, aprovecha con la mutua. La mutua, acepello, mafre, a todo el mundo ya... No, 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 pero ya vamos, Chano, ya la mezcla ahí del linaje de los niños del Yuyuk, eso ya, vamos. Pero de ahí viene. Ya, ya. Un historia de origen, Charo. En Moli se no quería nada con Cádiz, se fue eléctrico a amar flamenco, la pantera, la paquera, y se fue eléctrico. Y de ahí tuvo descendencia, y de ahí pueden venir la familia de Mariquilla. Claro, 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 claro. Y por eso, digo yo, eh, que me perdonen los suegros, que a lo mejor... Los suegros del Yuyuk, los suegros del Yuyuk. Que a lo mejor puede ser que haya la ascendencia... Y por eso el Yuyuk dice a los niños los Mowgli, porque pueden tener ascendencia agresana. Y si los Mowgli viviera, tendría ya 70 años por lo menos. Pero dice que dice, porque esto era del año 1880, Mowgli tenía ahora 140 años. Ah, 140 años. ¿Vamos, por el mío ya, ¿verdad? No, pero no. Vamos, Matusalén era Joselito, el pequeño ruiseñor. Pero me ha dicho que fue cuando... ¿Al lado de Mowgli? Me ha dicho que fue cuando murió Disney, cuando se hizo... No, la película se hizo en el 67, pero la película está ambientada en el año 1881. Ah, y David. Siglo antes, David. David, que estás dormido tú con él. Suelta a la bomba. Bueno, pero Mowgli... Ahí está, ahí está el oso, después de tomarse el litro de Cruz Campo. Y sumó un poquito. No trabajaba un poco el oso. El balú. El balú. Este que decía, plátano balú. Plátano balú. Plátano balú. Dame la renta vital, decía el mono bichando a ellos. El mono rellenando papel de todos lados. Rellenando dos formularios. Alineé a la Seguridad Social, el mono cobraba 6 o 7 paga. ¡Más! 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 ¡Más!